¿Qué es lo que nos ha trasladado el Consejero de Emergencias? Lo que nos ha trasladado el Consejero de Emergencias es que se hace el relevo hoy y se estaba preparando otro dispositivo para que acudiera a Valencia y lo que ha transmitido el Gobierno de Canarias es que allí estaremos mientras hagamos falta. Han hecho una labor importantísima, lo han hecho en sitios donde la colaboración era muy necesaria, sabemos lo que ha pasado allí y la falta de efectivos que tenían y además lo hacen desde el punto de vista unos profesionales que están muy acostumbrados a organizarse, a hacer coordinación durante todo el año los distintos efectivos de todas las islas, los distintos cuerpos de todas las administraciones y yo creo que eso también trasladarlo allí les permite trabajar mucho más sencillamente. Y bueno, desde aquí agradecerles la labor que están haciendo y sobre todo volver a arrimar el hombro y decir que habrá que ayudar al pueblo valenciano hasta que haga falta.